El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a tu Señor. Ilustre teófilo, que significa enamorado de Dios, en nombre de una persona. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, igual como nos los transmitieron aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por orden. Después de investigarlo todo diligentemente, desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea. Con la fuerza del Espíritu Santo, su fama se extendió por toda la comarca y Jesús enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a su pueblo de Nazaret, donde se había criado y entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados. Y Jesús se puso en la sinagoga, como era costumbre los sábados. Y Jesús, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, enrollándolo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay mucha lectura. La primera lectura ha sido larga. Nos hemos situado antes de Jesús, casi 500 años antes de Jesús, escuchando la Palabra, emocionados, deseando conocer la Palabra de Dios, la Ley de Dios, la Voluntad de Dios. La segunda lectura también ha sido larga y nos la ha interpretado, la hemos entendido, hemos estado atentos, entendiendo ese ejemplo que el mismo San Pablo nos compara la Iglesia con el cuerpo. Y ese diálogo de decirle, el ojo de irle a la mano, fuera, no te necesito, tú no vales. No, no, todos los miembros del cuerpo son necesarios y cada uno tiene su función y su importancia. Y nadie puede decir, yo no valgo para nada. Esas palabras las dijo, recuerdo, el Papa Francisco, recordando a San Pablo. Es decir, todos valemos, todos somos necesarios en la Iglesia. Y nadie puede decir, yo, yo soy débil, yo no puedo, yo no sé, yo, no. No, todos tenemos una misión. Y es una responsabilidad, una obligación, pensar, ¿qué me pide Dios? ¿Y qué debo aportar en la Iglesia? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cómo debo valorar a mis hermanos? Que todos tienen su misión dentro de la Iglesia y todos tenemos que estar unidos. Y cuando un dedo duele, todo el cuerpo siente, siente el dolor. Y cuando el pie duele, todo el cuerpo funciona mal, porque vamos cojeando. Es decir, el cuerpo está unido y siente, de alguna manera, ese dolor de una de las partes a las cuales tenemos que cuidar, que son nuestros hermanos, que somos todos aquellos que hemos sido llamados a formar parte de la Iglesia, a participar de la fe en Jesucristo por el bautismo que hemos recibido. Por ese don del bautismo que nos ha hecho nacer a la vida nueva de Jesucristo resucitado. Y es esa petición la que hoy le hacemos a Jesús, pedirle que sintamos la responsabilidad, es decir, yo, cada uno de nosotros, ¿qué parte? Es decir, ¿qué debo participar en ese cuerpo que es la Iglesia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué capacidades? El domingo pasado, la lectura decía que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, reparte, diferentes capacidades, diferentes dones a cada uno, todos para el bien común. Es decir, lo que yo he recibido no es para mí, para que me lo guarde, sino para ponerlo al servicio de los demás. ¿Cuántas cosas hemos recibido que a veces nos las guardamos para nosotros y no sabemos compartirlas y ponerlas al servicio de los demás? El Evangelio de hoy, no sé si supongo que Steve habrá dicho, ¡qué raro! es un trozo y es otro trozo enganchado. Es decir, ¿esto qué hacemos en ordenador tantas veces? Cortar y pegar, cortar y pegar. Pues esto ya lo ha inventado la Iglesia antes de que los ordenadores existieran, que es coger un trozo, coger otro trozo, cortar y pegar. avisando, que hay ese unir las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya que empezamos este año, este ciclo C, centrado y guiados con la palabra de Dios a través del evangelista, del Evangelio de Lucas, pues es una lástima no leer el inicio de Lucas, que es muy parecido al inicio del libro de los hechos de los apóstoles, que también va dirigido como una carta dirigida a una persona. Querido Teófilo, que es un nombre, yo conozco a un nombre que se llama Teófilo, lo conozco, si queréis, un Dios lo pudo presentar, se llama Teófilo, le llaman Teo, más breve, Teo, que significa Dios, pero bueno, es su nombre. Teófilo significa enamorado de Dios. ¿Podía ser una persona concreta? Podía serlo. Pero también Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiso, como diciendo, os lo dirijo a todos aquellos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues también nombre, no nombre, sino nombre, nombre Teófilo, es decir, nuestro nombre, también, como bautizados, como cristianos, deberíamos ser enamorados de Dios. Es decir, cada uno tenemos nuestro nombre particular y podríamos añadir, hoy podríamos pensar, yo también me llamo enamorado de Dios. Yo también debo estar más enamorado de Dios. Interesado, es decir, con ganas de conocerle. Amar a una persona hace falta conocerle. A una persona que no le conocemos es muy difícil amarle. para amarle hay que tratarla, hay que conocerla, hay que saber qué es lo que le gusta, pues conocer a Dios, conocer a Jesucristo para estar más enamorados de Jesucristo, más enamorados de Dios. Y por eso empieza diciendo, te envío, te escribo a ti, lo que otros, es decir, hay otros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios, otros han hecho que es recoger todo aquello que desde el principio de la vida de Jesús algunos que fueron testigos oculares que lo vieron nos lo han explicado y yo lo he recogido y lo he ordenado y lo pongo por escrito para presentártelo, para que conozcas la vida de Jesús. Claro, en aquellos tiempos, hace dos mil años, no sé, fotos tampoco había, con lo cual no tenemos más que el escrito. Qué suerte también, porque el escrito permite que el Espíritu Santo nos inspire, es decir, cuando leemos algo no nos hace pensar en una imagen concreta, sino que da la libertad de que el Espíritu Santo a cada uno nos pueda a través de aquellas palabras meter en aquella situación y poderla comprender de una manera particular con un tú a tú, con Jesucristo, con aquella situación que estamos leyendo. Yo no sé si os ha pasado que a veces viendo una película, o por ejemplo, primero leyendo un libro y después, os avicencio, hay una película de este libro, uno la ha leído y se ha imaginado, va al cine y dice, no, 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 me gusta más lo que yo había pensado leyendo aquello. Bueno, pues Dios permite que cada uno de nosotros tengamos como ese conocimiento particular, profundizándolo y pudiéndolo conocer mejor de esa vivencia, de esa experiencia de Jesucristo que se presenta en nuestras vidas a través de su palabra. Y este es el inicio. Lo he escrito ordenadamente para que tú, enamorado de Dios, puedas conocer y puedas transmitir aquello que yo te transmito que es válido, que es lo que Jesucristo nos ha presentado. Y después ya salta, después diríamos de los tres capítulos, tres capítulos del nacimiento de Jesús que Lucas explica, de cómo la visitación de María, el ángel, todo, Juan, el bautista, todos los relatos, salta ya después del bautismo de Jesús cuando Jesús vuelve a su pueblo. Y le da importancia, lo pone delante. Marcos lo pone más tarde. Lucas lo pone primero. Dice, Jesús vuelve a Nazaret y como cada sábado costumbre va a la sinagoga y allí donde los sábados se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios, Jesús se pone de pie y se dispone, como a veces escogemos algunos, a leer la palabra de Dios. Le dan el rollo, no eran libros, sino le dan un rollo para que lo abra y escoge ese pasaje del profeta Isaías que dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a los pobres, la vida, a dar y a mostrar a nuestro mundo el amor que Dios que Dios nos manifiesta. Y ese ser ungidos y ese ser escogidos y ese ser llamados por excelencia Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también nosotros por el bautismo hemos sido ungidos, hemos sido elegidos. El Espíritu Santo está en nosotros y también nos sentimos enviados a proclamar la palabra, a anunciar la libertad, el perdón, la misericordia, el amor de Dios. Y esto especialmente es la misión que cada uno tenemos. No podemos decir ah no, yo no, a mí no me toca. No, no, todos. Y especialmente este año jubilar, habéis visto que dice el año de gracia, de júbilo. El Evangelio este fue escogido en el año del jubileo del 2000, celebrando los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Este es el Evangelio, diríamos, de la Eucaristía propia del jubileo. Y este año también es jubilar, este año de la misericordia. ¿Qué estamos nosotros enviados? Pues a proclamar por la fuerza del Espíritu Santo el amor, la misericordia de Dios que quiere comunicar a nuestro mundo. El perdón que Dios siempre está dispuesto a ofrecer a las personas que son esclavas del pecado y que necesitan descubrir la vida de la gracia, el perdón, la libertad verdadera de los hijos de Dios. Eso que gracias a Dios hemos experimentado cada uno de nosotros, que algunas veces somos esclavos del pecado y que pedimos perdón y que Dios nos ofrece rápidamente el perdón y nos ofrece esa libertad. Esa misma experiencia de perdón debemos saberla comunicar, transmitir a todos nuestros hermanos. A eso hemos sido enviados. Y en la medida en que seamos testigos, portadores de ese amor, de esa misericordia de Dios, estaremos construyendo esta unidad entre las personas. Si cada uno se cierra, si cada uno se vuelve egoísta, si cada uno ve al otro como distante, estamos separándonos. Si vemos a la otra persona con su buena voluntad capaces de perdonarle, de comprenderle, de descubrir que hay que respetar, de descubrir que cada uno poco a poco podemos irnos acercando más a Jesucristo, en la medida en que estemos más cerca de Jesucristo estaremos más cerca entre nosotros. Pidamos a Jesús que se envío, que Jesús dice hoy eso ya se cumple en la persona de Jesús, pues también en la persona de cada uno de nosotros que de alguna manera podríamos decir que cada cristiano es otro Cristo, el mismo Cristo. Es decir, cada uno de nuestros rostros, cada una de nuestras presencias en el mundo debería ser presencia de Jesucristo en medio de la sociedad, en medio de la familia, en medio de los ambientes donde cada uno de nosotros nos movemos y donde estamos. Presentar ese amor de Dios viviéndolo, haciéndolo, presente a través de nuestras acciones, a través de esas obras de misericordia que nos anima la Iglesia a vivir siempre, pero especialmente en este año jubilar para experimentar y ser portadores del amor de Dios.